Bueno, pues como en el anterior vídeo hemos probado un godly, en este vídeo vamos a probar otro nuevo godly, el cual es el Volcanic Titan. Y pues bueno, este es el segundo godly que agregaron a la actualización, que evidentemente también es gratis. Y pues vamos a ver sus estadísticas y a ver qué tal. No las he visto todavía, así que voy a reaccionar a ellas ahora mismo. Ok, aquí ya he puesto godly y pues vamos a ver qué tal. Y tiene un daño de 36.000 y en su último nivel un daño de 328.000? Espera, ¿328.000? Bueno, pues si no me equivoco, esta es la unidad que más daño tiene del juego. Vale, pues pudo confirmar que esta es la unidad con más daño del juego. Básicamente aquí pone los niveles y los distintos niveles del agente secreto. Este es literalmente el agente secreto. En su primer nivel tiene un daño de 100.000, después un daño de 150.000 y en su último nivel, que es el tercero, un daño de 200.000. Entonces, esto confirma que la unidad con más daño del juego actualmente es el nuevo Volcanic Titan. Madre mía, madre mía, brutal, me parece brutal. A no ser que me esté dejando alguna que otra unidad que quite mucho más daño. Pero yo creo que ahora por lo que he visto y por lo que me acuerdo, esta es la unidad que más daño quita de todo el juego. Ok, después tenemos un rango 20 y en su último nivel un rango de 30. Después tenemos tiempo de reutilización de 3 segundos y en su último nivel de 3 segundos, o sea que es bastante. No sé lo que hará este Titan, pero me imagino que va a tener tanto Caldom, debe hacer cosa buena. Después tiene un DPS de 12.000, pero en su último nivel un DPS de 109.600. Vale, bastante bien la verdad. O sea, tiene un DPS de 100.000, ciento y algo mil, pero tiene un daño de 328.000. Superando ya a lo que viene siendo a los Ultimate, creo. A ver, vamos a ver. Lo supera pero por mucho, ¿eh? Casi el doble le saca, casi el doble. Así que pues bueno, vamos a probarlo y a ver qué tal está. Ya por el daño yo creo que va a ser muy bueno, pero bueno, vamos a probarlo en un mapa y a ver si merece la pena. Bien, pues ya estamos aquí en la partida y me he traído también al legendario Seagull Cameraman. O no sé cómo se llame, cómo se pronuncie, Seagull Cameraman o Seagull Cameraman, no sé cómo se pronuncia esto. Pero aquí lo tenemos. Me dijeron también que lo prueben porque la verdad está muy roto. Y a ver, yo al principio no lo probé porque era legendaria, pero me dijeron mucho y me lo recomendaron por los comentarios que lo pruebe. Así que voy a ver qué tal está y a ver si merece la pena, claro. Porque creo que es la única unidad que me faltó por probar así de lo que viene siendo la caja. Los demás ya son pues raros, comunes y todo eso. También me falta pues como por ejemplo el D.A. Toilet o los mutantes y todo eso. Que bueno, lo haré en un vídeo de más juntándolos todos o no sé cómo lo haré, pero lo traeré al canal seguramente. Ok, ponemos un Green Laser por aquí. Mejoramos los Santas por aquí. Ahí está, bastante bien. Y bueno, lo primero que voy a poner es obviamente el legendario porque es el que menos cuesta y encima es el menos tocho. Me imagino, ojalá. Espero que sea así. Así que pues bueno. Ok, pues ya estamos por aquí. Voy a poner a la legendaria y vamos a ponerla por aquí a ver qué hace. Bueno, no tiene rango. Es un spawner entonces me imagino. A ver qué tal. Vale, es un spawner. Y spawnea. ¿Esto qué es? ¿Un pájaro? Es un pájaro, ¿no? Una paloma. Ok, es una paloma creo yo. Ah no, acabo de traducirlo y dice que es una gaviota. Ah, ok, es una gaviota. Uy, pero tiene mucha... ¿Cuánta vida? Tiene 30.000 de vida en su primer nivel. Ok, bastante bien. 30.000 de vida en su primer nivel. Vale, es una gaviota con 30.000 de vida. Primer nivel. Y en su último nivel, spawnea de 16.000 cada 5 segundos. ¿What? Muy rápido, ¿no? Eso para spawnear. Vamos a mejorarlo. Le quita 10 segundos y le agrega 60.000 de vida. Pero esto no es mucho. O sea, esto... A ver, la vida no es lo... Lo preocupante. Lo preocupante es lo rápido que spawneas las gaviotas, ¿eh? ¿Y se pueden poner más? A ver, tiene que haber un límite de 3 o algo, ¿no? Ah, que se pueden poner más. Los que quieras. Uy, no, no, no. Pero esto es muy malo, ¿eh? O sea, es muy malo la tropa, pero esto es muy malo para el juego. Esta legendaria... Uy, no, con esta legendaria puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, yo puedo estar aquí y pasarme el modo. Mirad esto. O sea, yo me quedo aquí y es que tienen muchísima vida. Y si los mejoro, imagínate si los mejoro. Imagínate si los mejoro. No, pero esto es mucho, ¿eh? O tienen que subirle... Bueno, tienen que hacer las dos. Tienen que subirle el countdown, ¿vale? Y tienen que poner un límite aquí. Tienen que poner un límite de 3 o de 1. O sea, yo lo que diría es dos opciones, ¿vale? Dos opciones sencillas. Dejar el countdown como está, pero que solo se pueda poner uno por partida. Pero es que el countdown es muy menor. No sé si eso tampoco sería bien. O también lo que haría es subirle muchísimo el countdown. Ponte a 30 segundos. Es que es poquísimo 5 segundos. A 30 segundos y poner un límite de 3. Porque es que es mucho, es mucho. Ah, y nada más tiene 3 niveles. Es muchísimo. Para mí es muchísimo. O sea, es muy exagerado el poder que tiene. Es muy exagerado. O sea, mirad. Mirad, es que con una legendaria no estamos pasando el modo. No, no, es que es mucho, ¿eh? O sea, yo creo que deben de nerfear esta legendaria pero urgente, ¿eh? Porque es que deja como inútiles a los godlies, a las míticas, a las exclusivas. Deja montones de rarezas inútiles, la verdad. Hay que nerfearla, hay que nerfearla. Pues, gente, yo creo que ustedes, en vez de quejarme del juego y tal, yo aprovecharía el bug, ¿eh? A los que no tienen muchas cosas. Yo, esto no debe valer... Mira, tiene un millón de existencias ya. O sea, esto no debe valer muchas cosas. Yo lo que haría es comprar esto y pasarme los modos, ¿eh? Por si no os lo paséis, no os podéis pasar el nuevo Nightmare. Pues yo lo que haría es esto, básicamente. Es que, tío, está muy cheto. Está muy cheto, ¿eh? Ah, pero no le afecta a los que vuelan. Ah, vale, vale. No le afectan a los que vuelan. Como aquí podemos ver, no le afectan a los que vuelan. Entonces, bien. Pero es que no mucho estoy lejos a la altura. Pero bueno, buen punto ahí. Bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a colocar nuestro Volcanic Titán. Y tiene... ¡Oh! Tiene una habilidad. Tiene una habilidad. Ok, ok. Voy a vender todo esto. Vale, mejoramos... Bueno, voy a poner otro Volcanic Titán por aquí porque se me va a pasar este y no quiero que se me pase. Ok, lo mejoramos al tercer nivel. Ahí está. Y ahí lo vemos como aplasta al toilet. Quita 134.000 de vida. Ataca cada 3 segundos. Y también spawnea volcanes, ¿eh? También spawnea volcanes. Ok. Y en su segundo nivel tiene un daño de 69.000. Un rango de 25. Y un tiempo de reutilización de 10 segundos. Está bien porque también spawnea. Es un spawner, ¿eh? Pero no lo dice aquí, ¿no? No, no lo dice que es un spawner. Ok, también se puede stunear. Ok, ok, ok. Lo pillo. ¿Qué pasa si le damos a la habilidad? Tira fuego. Tira como una especie de bolita. Vale, tira como una especie de bolita que es como un splash. La bolita, ¿vale? Y le afecta a varios toilet y los quema. Ok, 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 ok. Lo voy pillando. Mejoramos al tercer nivel. Y ahora miren los volcanes que spawnea ahora, ¿eh? Son bastante grandes los volcanes. Ahora tiene 180.000 de vida los volcanes. Y él quita un 231.000 de daño. Me gustaría saber si ataca a grupos. Ataca a grupos. Ok, voy a vender a este. Y vamos a dejar a este puesto. Ok, ahí está. Y lo vamos a mejorar al máximo nivel. Y estamos a punto de mejorarlo a su máximo nivel. Ya no quedan casi gaviotas. Quedan estas gaviotas ya. Para que se eliminen. Y mejoramos al máximo nivel. 328.000. Rango 30. Y tiempo de reutilización 3 segundos. Me gustaría saber qué pasa a esto si le agrega un DJ, ¿eh? Si le agrega un DJ, ¿qué le pasa a esto? Me gustaría saberlo, sinceramente. Ok, miradlo. O sea, elimina todos los toilets de una, ¿eh? Bueno, a todos no. Ataca a un grupo, pero no a todos. Bueno, creo que ataca a uno nada más. Es que su rango no es pequeño. Y no sé a quién ataque exactamente. Pero bueno. Oye, pues el godly está bien. Dentro de lo que cabe. Encima es gratis. Lo puedes conseguir con la caja. Está bastante bien, ¿eh? A mi parecer te haces 128.000 de daño. Y si le agregas un DJ, yo creo que te alcanza 400.000. Yo creo. No sé. Pero miradlo. No deja pasar a ningún toilet. Ahí está. Ahora se van a chocar contra su volcán que tiene 240.000 de vida. Ok, aquí le viene un montón de toilets. Y vamos a ver si puede... Bueno, ahí lo estunearon. Y ya van a pasar su volcán, ¿eh? Aunque falta poco para la habilidad. Eso sí es verdad. Mirad. Ah, vale. Sí, sí. La máxima vida del volcán es 240.000. Ok, ok, ok. Quiero poner la habilidad en cuanto antes, ¿eh? Quiero poner la habilidad en cuanto antes. A ver si puedo... Vale, tengo que poner gaviotas, ¿eh? Para que me salve en la partida porque si no... O un mutant por aquí. Ahí está. Vamos a poner un mutant de mientras. Y vamos a probar la habilidad ahora. Ok. Vamos a esperar que se reúnan muchísimos toilets, ¿vale? Para spawnar la habilidad. Mira, aquí hay muchísimos toilets reunidos. Ponemos la habilidad. Ah, y mirad. Limpió toda esta zona. Esta zona está bien llena de toilets y la limpió, ¿eh? O sea que bastante bien. Ok, ok. Su habilidad es muy buena. Lo que pasa es que tiene mucho caldo. Pero es muy buena aún así. Ok, ya los toilets se están poniendo en serio, ¿eh? Ya los toilets están jugando en serio. Así que voy a... Yo también voy a jugar en serio con mi mutant. Vamos a poner un mutant por aquí para que ayude un poco. Y pues bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que los toilets como estos, ¿vale? Que tenemos por aquí el inodoro, el Cloud Toilet. Básicamente puede pasar porque es muy alto, ¿ok? Y... Y pues eso, que puede pasar. Y ahí lo vemos cómo pasó. Aquí viene otro que va a pasar. Y ahí lo vemos. O sea que estos toilets sí que pasan. Vamos, gaviotas. Es que las gaviotas están muy chetadas. No tienen sentido. No tienen sentido las gaviotas. El titán es bueno. Pero no... También es a... O sea, se puede tunear. Así que lo recomiendo poner en una zona no tan alejada. Porque tiene poco rango. Pero sí un poco... Un poquillo de los toilets, ¿no? Para que no los tuneen. Suerte que tenemos al mutant aquí para que salve la partida. Porque si no, madre mía. ¿Cuál godly me gustaría más? Del... Por ejemplo, boss toilet contra el... El nuevo godly. Pues me gustaría más, sinceramente, el... Bueno, me gusta más el boss toilet. ¿Ok? Porque... Básicamente el boss toilet tiene un tiempo de reutilización. Adecuado. Y encima su daño concuerda con el tiempo de reutilización. Y es muy bueno. Me encanta el diseño y todo. Ok, podemos... Aquí... Mira, mira, mira. El volcán, el volcán, el volcán. A ver si lo puedo eructar. Ahí está. Y mirad cómo eliminó todos los toilets. Los limpió. A ver, yo lo que recomiendo aquí es agregarle un booster de rango. ¿Vale? Porque... Para que la habilidad tenga sentido. Ya que... Si es cierto que dentro de su rango no entran tantos toilets. Así que... Sería un poco... Por así decirlo, absurdo, ¿no? Eh... El rango. O la habilidad. Porque básicamente... El rango es muy menor. Es muy pequeño. Entonces, claro. Yo lo que agregaría es un booster de rango. Como es el Leprechaun. O si no, el... El Chef. El Chef Clock Man. Y pues, bueno. También le agregaría un booster de daño. Como es el DJ TV Man. O el... Si no me equivoco era el Anuncer. Cameraman. Que también booster de daño. O no sé. No me acuerdo. Y pues, para lo de las capiotas... Eh... No sé si les puede mejorar el tiempo de reutilización. Si se les puede mejorar aún el tiempo de reutilización con un DJ TV o algo así. Eh... Cuidado, eh. Cuidado. Porque ahí sí que sería bastante... Peligroso, ¿no? La unidad. No solo para los tores, sino que para el juego. Pues, bueno. Aquí lo tenemos. Mi opinión es que... La gaviota... Bueno, el cameraman de gaviotas... Eh... Deben de... Nerfearlo. Porque está muy roto. Y al Volcán y Titán, pues... Agregarle booster. ¿Vale? Si lo queréis utilizar bien, agregarle booster. Porque necesita booster. La verdad. Así que, pues, bueno. La verdad que bastante bien. Ahí lo vemos. Como van spawneando las unidades. La verdad que bastante bien. En este modo me trae muchos recuerdos. Y encima este boss también. Así que, bueno. 8 millones de vida. Y fuera. Ahí lo vemos. También el científico Toilet. Fuera. Y así es como ganamos el modo. Mi opinión de las siguientes unidades. El legendario cameraman. Dentro de lo que cabe, es muy buena legendaria. Deben de nerfearla. Es mala para el juego. Es buena para jugadores. ¿Vale? Godly. Muy buen concepto. De que el godly. Sea una unidad. Que quite bastante daño. Pero sin embargo. Tenga mucho countdown. Me parece un buen concepto. Sinceramente. Y encima que es godly. O sea. Que el daño. Está bien. O sea. El DPS. En realidad también está bien. Porque es un godly. O sea. Que un godly. Este bastante bien. Normalmente los godly. Bueno. El godly que hicieron. La vez pasada. ¿No? Bueno. Hace mucho tiempo. El. Goldly en futuro. El Archclockman. Pues tiene 115.000 de DPS. Así que. Con este godly. Yo creo que. Si se han comportado. Para mí. Está bien. O sea. El godly. No. No tiene nada que cambiar. Yo lo dejaría así. Está bien. Pero el legendario. Si lo cambiaría. ¿Vale? Lo nerfearía. De alguna manera. De las que he dicho. Y pues. Y ya está. Es la única queja. Que tengo. De este vídeo. Lo demás. Bastante bien. Muy contento. Con la actualización. Se vienen retos. ¿Vale? Y se vienen bastantes vídeos. Interesantes. Así que. Pues bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. Si. Así. Dale like. Suscribiros. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Que en el próximo vídeo. Va a estar chulísimo. ¿Vale? Tengo una idea. Increíble. Y pues bueno. Nos vemos. Chau.